La cárcel te mata lentamente día a día. ¿Sabes por qué? Porque aquí todo el tiempo es un muerto. Una chica tiene una opinión sobredimensionada de sí misma. ¿Cómo me ves? Esa forma de ser, esas frialdades, ese narcisismo son las que la guían en su camino de delincuencia y criminal. Dulema vuelve a casa. Lo único que le importa en la vida es ella misma. Muy segura de sí misma, muy inteligente, calculadora, vengativa. Yo no necesito amigas para sobrevivir. ¿Quieres que te diga lo que necesito para sobrevivir? El único objetivo que tiene claro en la vida en este momento es recobrar su libertad. Y solo estamos esperando la muerte. Condenadas. Caprichos es la vida. Los dos ejemplares dominantes no pueden enfrentarse porque si esto sucediera solo pasarían dos cosas. o se alían o se destrozan. ¿Qué haría si saliera de aquí mañana? Se supone que no saldré de aquí en la puta vida, ¿no? A mí también me intentaron casar. Con uno que ya estaba casado con otras dos. Viejo asqueroso. ¿Y qué hiciste? No me escapé. Muy pequeña. Que tú puedes ser lo que te dé la gana. Que a ti nadie puede quitarte quién eres. No somos tan diferentes tú y yo, ¿eh, Poli? Los dos estamos atrapados en esta presión. Tú a un lado de la verja y yo al otro. Eso es lo de menos. No. La única diferencia es que yo puedo joderte a ti, pero tú a mí no. ¿De dónde has sacado ese peinado? De los elfos, del señor de los anillos. Soy el elfo del puto infierno. ¿Te gusta? Dicen que como enemiga soy maravillosa. Tranquilo. Lo vamos a pasar de locos. Yo aclaro que me arrepiento. Eres una zorra, hija de puta. Quería decirle que me equivoco. ¿Quién te crees que soy? Aníbal Lecter. Me arrepiento de haberme dejado pillar. Me arrepiento de no haberme ligado tiros. Me arrepiento de no haber disparado a la persona. Hay cosas terribles en el pasado de las cuales me arrepiento. Porque el día que no desee estar fuera de este agujero, estaré comida por locosal. Qué jodido es el amor. La gente no se da cuenta, pero es una enfermedad mortal. Me das pena. Tengo el dinero de mierda que eres a cambio. No hay nada tuyo que yo pueda querer. Se me ha ido de las manos. Aunque aquí hay muchas chicas que sí. Y cuando esté a las puertas del infierno, y me pregunto a ver seguro. ¿Qué has hecho para merecer tanto fuego? Solo te van a devolver lo que tú les has dado. Contestaré. Matar a dos hijos del mundo. Seré una psicópata. ¿Cuáles son los síntomas de un psicópata? Narcisismo. ¿Tú sabes qué es? Ducta antisocial. ¡Vaya paz! ¡Fuera! Falta de remordimiento. Que se jode. Me vas a dejar aquí tirada. Falta de empatía. Vamos, no me preocupes. No, 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 no. Rienda. Muérete. Me encanta el perro. Lo que tenía que hacer. Una maravillosa capacidad. De sacar lo que quieras, de quien quieras y cuando quieras. Si no respetas mi propiedad, yo no voy a respetar la tuya. A jugar, a jugar. Que la muerte va a llegar. Le traigo la Navidad. No. El hijo del Luciano. Era una psicópata de Manu. En esta sección de Manu y yo. Me ha dejado sola. Me ha limado algunas perezas del pasado. ¿Será que los dos somos unos psicópatas? Las puertas de mi libertad se están abriendo. Clec. Clec. ¿Sí? ¿Sí? Mira. ¡Fue de mi puta infierno, puto elfo del infierno! ¡Fuera! ¡Miray! ¡Clec! Dicen que llega un momento en el que te das cuenta que todo lo bueno que te esperaba en la vida haya pasado. Que estás sola y que ya no tienes a nadie. Una vez me dijiste que tú y yo no éramos iguales porque tú no tenías nada que perder. ¿Sabes qué, Zulema? Yo ya no tengo nada que perder. La muerte no me da miedo. Pero... ¿Por qué todo el mundo odia a Zulema? Simplemente me jode. No vivir como yo sé vivir. Tu madre ha matado, humillado, engañado, y apoteaba todo, Dios. Zulema es un escorpión y los escorpiones no tienen amigos. Hasta los escorpiones cuidan de sus crías. Ni siquiera Zulema es tan insensible. No quiero verte, no quiero que me sigas, no quiero que me sacas. No quiero que te desechas. Reza... ...para que me estalle el corazón. Porque te voy a matar. Y me voy a asegurar de que antes de que te mueras, y que lo último que vean tus lindos ojos... te voy a matar. Es como deja de respirar tu hija. ¡No! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Ayúdenme! ¡Mamá, mamá! Nadie va a salvarte en esta vida. ¡Mamá! ¡Mamá! Nadie. ¿Qué hago? No estás sola. ¡Arrodillate! ¡Suprícamelo, Zulema! Todos estamos solos. Así que aprendes a cazar por ti misma. Te conviertes en la comida de los demás. ¡Mamá! Le presento a Fátima. La hija de Zulema Zahir. No solo muere... quien es olvidado. Y yo creo que a mí me van a recordar. No, vamos. ¿Te lo pinta bien? No, no te lo pinta bien, no. ¿Por qué salvaste tu hamaca? ¿Fue porque la necesitas? Porque en esta mierda de vida que llevas... necesitas algún motivo. ¡Cuídate! Cuídate, mi hija. Esta vez sí te has pasado de las rayas. Para levantarte todas las putas mañanas. ¡Zule! ¡Tú! La salvaste para matarla tú. Hoy se va a matarte yo. No te lo voy a poner fácil. ¿Sabes cuándo vamos a hablar tú y yo? El día que enterremos a nuestras hijas. Nunca voy a tener una vida normal. Pero es que no la quiero. Hagamos de cuenta que acá no pasó nada, ¿sí? ¿Qué no ha pasado? ¿El botín no va a pasar? Nos peleamos por el mar. A lo loco. A lo loco. A lo loco. ¡Y esto no ha pasado! ¡Fuera! Te agradezco que me enseñaras a sobrevivir aquí. ¡Fuera! Te hubieras confrontado con la realidad. Gracias. Has pasado de ser una niñata. A veces hay que hacer lo que hay que hacer. Ya no tienes miedo. Una auténtica hija de puta. A veces hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora es miedo. Lo poco bueno que me quedé, si lo deberás. Los escorpiones no perdonamos. Que se te cojo cariño, ¿eh? Tanto estar en una caja. Ya no sabes andar. No nos rendimos. Cuando has salido fuera de aquí, sientes el aire y te ves fuera. Y de pronto tus cartas se joden y pierdes. No retrocedemos jamás. La tristeza duele. La melancolía duele. La puta vida duele. He estado al borde de la muerte. Muchas veces. Nunca probamos nuestro aguijón. Yo me he vuelto a por ti. Me iría a por ti hasta el puto infierno. Que me lo merecía. Que me lo merecía, Mario. No podría atravesar una coraza tan dura. Pero hay una cosa que no puedo darte. Mi libertad. Y aunque pudiera, somos inmunes. Prueba. Es la ventaja de nacer con el veneno dentro. Si tenías que aprender a manejarte aquí dentro, si no estás muerta, aprende a controlar el miedo. Yo soy peor. Porque aprendo más rápido. Ahora quieres ser mala. No quiero ser mala. No. 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 Gracias.